En el nuevo milenio han nacido criaturas de la oscuridad llamadas Orcs, para ello un grupo de coloridos héroes se enfrentan a estos y entre el caos de la batalla un elefante de circo se altera, para calmar la situación un veterinario que tiene la habilidad de comunicarse con los animales lo calma, y Tetumu la guardiana le avisa a su equipo que han encontrado al quinto miembro. Hemos llegado a la vigésima quinta serie de la franquicia, estrenada en el año 2001, la primera del nuevo milenio, la que sería usada como material para Power Rangers Fuerza Salvaje, y contando con 51 capítulos, dos películas, un especial y un CD drama, hoy te traigo el resumen de Hyakuyo Sentai, Gaoranger, esto es Series Nico y sin más preámbulos, comencemos. Los chicos invitan amablemente al nuevo a que se les una, y al despertar se da cuenta que se halla en el Animarium, una isla flotante habitada por enormes animales, aquí el Gaolion, el Gaoleón, le entrega la joya Gao, y lo envía una vez más a la tierra, hacia la roca Gao. La base del grupo, en donde los conoce junto a Tetumu, quien le explica que los monstruos causan destrucción a donde vayan, y que los elegidos tienen la fuerza para detenerlos, al ser el rojo, se convertirá en el líder, le entrega el G-Phone, y la fuente sagrada de la base se agita, hay dos orcs. Al ir a combatir, tiene dudas de luchar, sin embargo, al ver que las personas y los animales corren peligro, no puede quedarse de brazos cruzados, por lo que, usando los teléfonos, se transforman. Gao Access, ellos son... Kakiru Shishi, el líder de 24 años, veterinario con la capacidad de entender los sentimientos de los animales, elegido por el león, es Gao Red. Gaku Washo, con 23 años, el piloto, elegido por el águila, es Gao Yellow. Kaisa Mesu, de 19 años, experto en bowling, elegido por el tiburón, es Gao Blue. Sotaro Ushigome, con 22 años, un sumo retirado, elegido por el bisón, es Gao Black. Isa Etaiga, de 17 años, la menor y la única chica, estudiante de artes marciales, elegida por el tigre blanco, es Gao White. Todos juntos forman, al vigésimo quinto equipo del Super Sentai, Yahuyo Sentai, Gaorenja. Al usar sus habilidades, dañan a los enemigos, aunque no es suficiente, hasta que el león se comunica con Kakiru, revelándole que deben combinar sus armas. Al llamar a la Lion Fang, Eagle Sword, Shark Cutters, Pison Axe y al Tiger Button, las unen para formar a la Purifying Beast Sword, con la que aniquilan a uno de estos. Y el otro escapa, encontrándose con Yabaiba y Tsue Tsue, los Duques Orcs, sirvientes directos del Amo Orc, quienes le brindan su poder, para hacerlo crecer. Los chicos están en aprietos, pero por primera vez, se les instruye en colocar las joyas en sus espadas, las Royal Beast Blade. Con esta, invocan a los mechas, y combinando su fuerza en un poderoso rayo, destruyen al malvado de turno. Sissi lleva sus cosas a la base, Tetumo puede encender la televisión con su propia energía, y un nuevo malvado aparece. Aquí descubrimos que la roca Gao es una tortuga que puede llevarlos a donde deseen. Le entregan la chaqueta al rojo, y tiene la idea de ya no pelear contra los monstruos, sino que tratar de hablar con ellos para pactar la paz. Goku le dice que eso no tiene sentido, y los chicos le dan la razón, pues este lleva más de un año trabajando solo. Fue el primero en ser llamado, y su experiencia es valiosa. Cuando se encuentran al malo episodico, que tienen el rango de Baron Orc, usa el regalo de los Duques, llamando a los Orgets. Los patrulleros de la temporada, el héroe intenta escuchar su alma, porque ningún animal ataca sin ninguna razón. Pero se da cuenta que no tiene corazón, es un ser creado de oscuridad, que disfruta hiriendo a las personas. Por su ingenuidad termina dañado, y sus nuevos amigos lo ayudan. Con su arma lo derrotan, y conocen a los generales, quienes le arrojan unas semillas a los restos del villano para hacerlo crecer. Es mucho más fuerte que el anterior, pero entienden que trabajando unidos lo vencerán. De esta manera, combinan sus mechas para formar al Hiakuyugatai, Gao Kingu. Con su agilidad, fuerza y su finisher, el rugido de la naturaleza, el corazón animal, lo destruyen. Con este, acabarán a toda amenaza gigantesca. Derrotados, los Duques llegan hacia el subsuelo, la Matrix, su base, en la que se hayan dormido todos los Orcs de alto rango. Aquí, despierta Shuten, el primer gran villano, quien nos revela que el amo es la estatua principal. Kakeru quiere que todos trabajen en conjunto, y que nadie vaya a pelear por su cuenta. Esto molesta a Gaku, y es víctima del monstruo de turno. El héroe lo salva, y entendiendo sus diferencias, acepta su idea. Al pelear, la tienen complicada, pero debido a la determinación y valor de Shishi, consigue hacer una metamorfosis a su Lion Fang, para convertirlo en el Gao Main Buster. Con el modo normal, dispara una ráfaga de balas, y con el modo final, le chanta un tremendo bazookazo, debilitándolo, y permitiéndole a los demás acabarlo. El villano se presenta ante ellos, advirtiéndoles que no podrán vencerlo. Kai y Sotaro investigan un caso paranormal, y en eso, el azul termina lastimado. En la base se molesta, porque siente que lo tratan como un niño, y se va, topándose con el orge episodico, y siendo aprisionado. El negro se siente exageradamente preocupado, y al preguntarle por qué está así, les responde que cuando comenzó a ser un ranger, persiguiendo a un monstruo, tenía miedo a desaltar de una gran altura. Y fue Samesu quien le dio el coraje para hacerlo, con la frase, nunca te rindas. A pesar de ser menor que él, lo comenzó a admirar, por todos los valores que le transmitía. Y con ello, se volvieron grandes amigos. Al entenderlo, inician su búsqueda, y al hallarlo, se llena de una gran fuerza con la que lo salva. Aquí vemos una rivalidad fuerte, entre Yabaiva y Gaku, así como también entre Tsuetsue, quien trata como una niña Sae, y esta como una anciana la malvada. Juntos derrotan a la criatura, y se dan cuenta que los villanos robaron un pergamino y una esfera. Tetumus les advierte que estos esconden un poder sagrado, por lo que se las ingenian para quitárselos. Dentro de esta se halla el gao elefante, y en los escritos se logra descubrir que deben haber mínimo otros 5 power animals, o sea, más mecas. La guardiana les dice que un viejo shaman le contó la leyenda de que en una gran guerra, varios de estos no pudieron regresar al Animarium, y se quedaron en la tierra. Luego ven su horóscopo que debe dirigirse al sur, y aunque no suela salir de la base, lo hace. Es emboscada por unos maleantes, pero demuestra que sabe defenderse, dándoles una paliza. La energía del orbe se hace sentir, y los malvados la secuestran. Al perseguirla con su gran velocidad, llega justo justo al lugar en donde se haya lo que quieren. Con su poder consigue liberar al elefante, y al estar en peligro, es la personalidad protectora de Taiga, que hace que este ser la elija, con su resistente escudo y poderosa espada, aniquilan al org de turno. Luego, hilando todo, le preguntan cuánto tiempo ha vivido en la roca. Esta le responde que desde que era un bebé, antes de la era Showa, en el periodo Heian, hace aproximadamente 1022 años. Y luego de que Sotaro se enamore de una organizadora de bodas, que es Ako Hayasaka de Jetman, disfrazándose de novia para salvar a las otras, pero que al final esta decida quedarse con un viejo, Kai tiene un sueño. Cuando vencer al malvado episodico, crece, y ocurre lo que soñó. Van a ser derrotados, pero al recordar las palabras, Te Tomo entiende de qué se trata. La Gao Jirafa, la cual acude al llamado de Samesu, desbloqueando el segundo animal auxiliar. Transformándose como una lanza que puede arrojarse como un arpón. Acaban al org de turno. Kakeru pierde su billetera y los chicos la encuentran, viendo que tiene una foto de una mujer. Sae menciona que también quiere un amor. Kai le dice que él puede hacerlo, pero ella le responde con que quiere un caballero en su caballo que le traiga rosas. De igual manera, Shishi se topa con un nuevo enemigo que le borra la memoria. Y desmayado en el río, es encontrado por Misaki y Chako, la mujer y el perro de su fotografía. Junto al doctor Sakuraba, le dicen que ha desaparecido hace dos meses, desde que empezó la serie y como no sabe qué ocurre, vuelve a ejercer como veterinario. Los demás quieren que regrese, pero Taiga cree que está mejor así. Se ve involucrado en la pelea y tras ganar, recupera la memoria. Gao White se siente mal porque no podrá estar con su amor, pero este le revela que Misaki es la esposa de Sakuraba. Luego se despide de ellos como Gao Red. Ellos entienden que se trata de él, pero fingen no saberlo, para que pueda cumplir con su labor de ranger. Gaku pasa por una estación de policía y ayuda a unos niños a escapar de un viejo superior. Luego se enfrenta a un malvado que bloquea su señal del celular y no puede comunicarse con los demás. Peleando solo, es herido de gravedad y tras esconderse se vuelve a encontrar con los pequeños. Queriendo salvarlos, intenta pelear, pero son estos quienes lo ayudan. Le sanan las heridas y le hacen tener un sueño, indicándole que buscan una flor. Al despertar lo entiende y es guiado por estos hacia la estación de policía en donde se halla. Arriesgando su vida la consigue y le entregan unas semillas. Al ir a combatir, derrotan al malo y cuando crece la tienen difícil, hasta que los chicos vuelven a aparecer y las semillas cambian a sus joyas. Todo este tiempo eran mecas, los hermanos Gao Oso y Gao Polar. Al unirlos con el Gao King, lanzan unos poderosos rayos con los que eliminan a la criatura episodica. No obstante, tras esto, se separan repentinamente. El león se siente mal. Resulta que el poder de los osos fue demasiado para él. Ahora deben buscar el hongo brillante para sanarlo. Este se halla en un bosque sagrado. La roca los lleva justo a un portal que los hace aparecer ahí. Era otra dimensión en donde sus lugareños les piden ayuda para vencer a un monstruo. Aquí, Kaisa Mista con Kiyo, quien le promete que le entregará lo que buscan una vez los salven. El enemigo es un or que ya rápidamente se vuelve gigante. Gao Lion quiere luchar por lo que son llamados. Aún así, vuelve a desestabilizarse. Los habitantes del bosque rezan porque el guardián los salve y aparece. Este es Gao Gorilla, quien agarra al malvado, arrojándolo lejos. Y de sus ojos dispara rayos láser con los que invoca unas palmeras de las cuales crecen bananas explosivas. Sí, ¿por qué no? Al presentarles su fuerza se une a los demás y con el visón, el águila y los hermanos osos forman al Heaku Yogatai. Gao Masu, con una abrumadora fuerza física, utiliza su finisher, el Masu Lariat, con el que acaban al malo de turno. Luego regresan a su mundo. No alcanzaron a encontrar lo que buscaban. Sin embargo, más pronto que tarde, se dan cuenta que no viajaron a otra dimensión, sino que al pasado, a la era Sengoku. Y en una cápsula de tiempo, Kiyo les guardó el hongo brillante. Al pasárselo a Tetumu, hace un ritual y lo arroja a la fuente sagrada. De este, debe surgir un huevo, pero tardará. Mientras, el padre de Sae va a visitarla. Y conocemos su pasado. Él le enseñó artes marciales y el sueño de esta era poder ir a Tokio para entrenar. Tuvieron un uno pa' uno demostrándole lo que sabía, pero fue herida. Le suplicó que le diera permiso, porque si se quedaba con él, no podría aprender cosas nuevas y sería débil. Este aceptó. Y ahora quiere ver su progreso, pero justo un orc ataca. Una gran explosión ocurre y el padre llega al campo de batalla. Solo para darse cuenta que su hija es Gao White. Pues reconoce su postura. Al ver que supera el reto que él mismo le impuso, se siente orgulloso. Al terminar de pelear, vuelve a su apartamento, pero ya se ha ido. No obstante, le expresa lo que siente con una nota. El huevo surge y ahora deben llevarlo al Valle de la Pluma Negra para que reciba la bendición de las almas Gao. Cuando llegan, se ven atrapados en el clásico episodio de No sé quién es quién y los clones malvados. Pero tras superarlo, cumplen su objetivo y nace el Gao polluelo, Piyo. Aunque aún debe crecer para poder sanar al león. El amo Org está furioso por lo que Chuten va personalmente a combatir con los duques y un nuevo monstruo refrigerador. Al derrotar a este último, crece. Llaman al Gao Mosul y el combate va parejo respecto a sus defensas. No obstante, el Org Episódico utiliza su ataque cero absoluto, sacrificándose para congelar completamente al Mecha. Esto hace que el pajarito se sienta débil, no puedan moverse y que los chicos pierdan su transformación. Estando completamente acorralados, los villanos los hieren gravemente. Y cuando los van a destruir, Tetomu llega con el polluelo, generando un ruido que daña a los malos y sana a los buenos. Regresándoles sus poderes, con esto van con todo y el villano va a ser derrotado. Es justo entonces que toma el cetro de Suezue y se lo clava para hacerse crecer, demostrando ser sumamente superior al Gao Muscle. Y entonces, Piyo crece, convirtiéndose en el corazón, el Soulbeard. Siendo una nueva cabina para el Mecha, le brinda un increíble power-up. Y además forman otra vez al Gao King. Esta vez recuperando la fortaleza del león y lanzando un nuevo finisher, el Super Animal Heart. Con el que por fin, lo vencen. Pero el festejo dura poco, pues un fuerte sismo se siente. Shuten se levanta y cuando va a combatir, es aniquilado por un duque de alto rango. Ura, el nuevo villano. Terminando así el primer arco. Y con esto llegamos a la primera película. El gran crossover, estrenada el 10 de agosto del 2001. Esto es Hiakuyu Sentai Gaorenja vs Super Sentai. Un nuevo y poderoso enemigo les quita la voluntad de lucha al equipo. Los únicos que se libraron fueron White y Red. Este último es capturado, mientras los demás son llevados por la primera a un lugar seguro. No sabe qué hacer, pues tienen un tremendo miedo. Llega un viejo que les dice que trabajando en equipo conseguirán vencer. Eso es lo que han hecho siempre los coloridos héroes, año tras año. De pronto, los Jifon escapan y al seguirlos se separan, siendo guiados a diferentes personas. Sae se encuentra con Miku y Mamura de Mega Ranger, quien le enseña el poder de la mujer guerrera. La habilidad que han tenido todas las chicas del Super Sentai de ser más listas que el enemigo. Utilizando todo tipo de ropas y disfraces para engañarlos. Además de eso, su fuerza e inteligencia que las ha ayudado a salvar el mundo. En incontables ocasiones, pelean contra Shazue en traje de baño. Sotaru se topa con Gouki de Jingaman, quien le explica la importancia de usar el cuerpo como una herramienta implacable. Muchos viejos héroes han vencido gracias a su confianza y fuerza bruta con la que arrasan a los malvados. Kai se halla con Diamond Tatsumi de Go Go 5, que le hace entender la importancia de dominar todo tipo de técnicas de combate. Estas siempre sorprenderán a los villanos y al ser un experto en ellas, no habrá quien los detenga. Y hace el truco de la leche con su icónica escena. Por su lado, Gaku llega a la isla de la academia en donde Yusuke Amamiya, de Life Man, reza por sus amigos fallecidos. Tras espantar a los malvados que lo siguieron, le da una lección, explicándole que debe dominar sus miedos, el temor a la muerte. Una vez hecho esto, con sus armas podrá vencer a quien se lo ponga, enseñándonos las peleas más brutales y épicas que se han llevado a cabo a través de las generaciones. Se transforman y pelean, superando su miedo. Vuelven sus espíritus de combate. Las chicas se encuentran con los duques y justo llega el viejo. Con sus precisas técnicas, derrota fácilmente a los patrulleros y revela ser Soki Shibamba, de Yaka, de Njigitai. Mientras todo esto pasaba, Kakeru fue encerrado en una ilusión y tuvo que enfrentar a viejos monstruos. Cuando por fin pudo escapar, se dio cuenta que era prisionero de los malvados. Sin embargo, llegan Yabaiba y Tsue-Sue, dándose cuenta que hay más de ellos. Estos eran los expertos del disfraz. Salvan a Shishi, llegan los demás y se transforman. Gao Access, los Gao Ranger, junto a Red Falcon, Jinga Tensei, Jinga Blue, Install, Mega Ranger, 3, 3, 5, Mega Pink, Shatsu, Go Yellow y Big One. Los veteranos utilizan sus armas y experiencia para eliminar a los orcs revividos. Mientras que los nuevos vencen a los duques y destruyen al malvado de la película. Este crece y al llamar al Gao Muscle con el Soul Beard, la tienen complicada. Hasta que llega el Gao Lion y no viene solo, porque trajo consigo a los demás mechas de generaciones pasadas. Naves, robots y todo tipo de maquinaria le disparan. Y con ello, el Gao Kingu, con el espíritu de todos sus predecesores, lo acaban. Aunque todavía no, absorbe la energía de sus secuaces y vuelve más fuerte. Pareciese que es inmortal, pero no deben rendirse. Los Sentais anteriores los apoyan. Y llegan todos los Reds del pasado. Con esto, desbloquean un nuevo Finisher. Al unir sus corazones, el Gao Ranger Storm. Con el que por fin, se lo revientan. Tras el combate, los demás desaparecen. Y el equipo actual promete que honrarán su legado. Volviendo a la serie, comenzamos el segundo arco. Ura envía al dúo a causar el caos para distraer a los héroes. Mientras que él libera a un viejo duque Org. Justo en la noche de luna llena. Cuando salvan el día, son advertidos por Tetomu. Quien comienza a sentir un intenso dolor de cabeza. Por algo de su pasado que no puede recordar. Al llegar, son atacados por este. Y caen derrotados sin complicaciones. Al herir a Sae, toma su joya del elefante. Y lo petrifica. Este es Roki. Y desea vengarse. Por el resentimiento que ha guardado durante mil años. Tras dejar su moral por los suelos, se marcha. Le dice a Ura que le agradece por haberlo liberado. Pero que no seguirá sus órdenes. Deja a los otros duques en su lugar. Y trata de recordar su pasado. Solo vislumbra cuando los antiguos Gaorangers de hace un milenio lo encerraron. Sae cae por los malvados. E inconsciente, el lobo la ayuda. Pero después vuelven a pelear. Otra vez, les da una paliza. Pero estos se levantan y consiguen dañarlo. Así que enseña que posee sus propios mechas. El Gaoh Hammerhead. El Gaoh Ligaitor. Y el Gaoh Wolf. Al enfrentar a los de los héroes. Los malvados tienen la ventaja. Y ni siquiera con el Gaoh Muzzle pueden vencerlos. Al conocer su fuerza. Rauki se va. Más pronto que tarde vuelven a pelear. Esta vez con el Gaoh King. Pero este les tiene una sorpresa al combinar a los suyos en el Gaoh Hunter. No le pueden hacer nada. Y al dispararles con su huracán. Los derrota. Apoderándose de la jirafa. Les demuestra que puede controlar a los animales capturados. Y ya se hartó de jugar. Y cuando los va a aniquilar. Todos los demás llegan ocasionándole un severo daño. Por lo que este no tiene de otra que escapar. Sotaro se encuentra con Shiori. Y conocemos su historia. Esta es una florista. Hace mucho tiempo. Al tropezarse con ella. Le gustó y pidió empleo en la florería. Antes de poder continuar. Fue elegido para ser un Gaoh Ranger. Y tuvo que dejarla. Ahora esta es amenazada por los duques. Y para salvarla. Entrega la joya del visón. Dándose cuenta que ella. Está siendo controlada por el Org de turno. Que se transforma en lentes manipuladores. Le dicen que si no sigue sus órdenes. Dañarán el cuerpo de la chica. Y debe enfrentarse a sus amigos. Hasta que esta. Por sus sentimientos consigue liberarse. Y devolverle la joya. Así salvan el día. Este se disculpa con los demás. Y se despide de ella. Luego descubrimos que Shiori. Si lo ama. Un monstruo moto secuestra a Tetumu. Y conocemos la historia de Gaku. Este era un piloto. Que en una de sus pruebas. Fue elegido por el águila. Encontrándose con la guardiana. Y el animarium. Su primer oponente. Fue aquel Org. Que en ese entonces. Era solo una bicicleta. Sin embargo. Era tan débil. Que no pudo con él. Y en vez de eliminarlo. Tuvo que recurrir a sellarlo. Quien ayuda a la criatura episodica. Es Roki. El cual se siente intrigado. Por la gema de ella. Y ambos recuerdan. A su abuela. Murasaki. Esta. Fue quien lo selló. Junto a los viejos Gaurangers. Aún así. Sus recuerdos están difusos. Los chicos van a salvarla. Venciendo a la moto. En la batalla colosal empatan con el lobo. Pero aún quiere saber más de su pasado. Por lo que quiere llevarse a Tetumo. Washi la protege. Y consigue lastimarlo. Sacándole. Sangre roja. Pero él también es dañado. Y pierde las joyas de los osos. El malvado. Vuelve a huir. Un perrito se amista con este. Kakiru lo recuerda. Pues esa mañana. Vi a un hombre en un lago con él. Listos para el siguiente combate. Usando a los hermanos. Pareciera que Roki lleva la delantera. Hasta que un enorme estruendo los detiene. Y desde el cielo. Consiguen ver. Otro mecha. El cual le dice al lobo. Que debe recordar. Pero antes de revelar más. Desaparece. Al estar concernado. Los chicos aprovechan de derrotarlo. Y una vez más. Escapa. En otra oportunidad. Ataca a Lord de turno. Aunque no sabe por qué. Luego. Tetumules menciona que soñó con una parte de su pasado. En donde le contaron que existían 6 Gaorangers. Así. Unen todos los cabos sueltos. Y llegan a la conclusión. De que Roki. Podría ser. El sexto miembro. Este se entera que Ura sabe su secreto. Pero en vez de contárselo. Es manipulado por un bicho. Y causa el caos. En el enfrentamiento. Vuelve a aparecer el misterioso ser. Revelando ser. Gaogog. El dios. De los Power Animals. Aunque desaparece. Y deja a todos. Con la duda. Y ha llegado a la hora. De la batalla final. Otra vez. En la noche de luna llena. Donde sus poderes. Estarán al máximo. Les da una paliza. Y cuando los va a eliminar. La deidad. Hace de las suyas. Provocando un eclipse. Con esto. Confirman al 100% de quien es. Pues vuelve a su forma humana. Este. Es su Kimaru Ogami. También conocido. Como Shirogane. Y cuenta. Su historia. Él. Era el sexto miembro. De los Gaorangers. De hace mil años. En una cruenta guerra. Contra los orcs. Habían aniquilado su ejército. Y solo quedaba su líder. Hiakimaru. El cual. Era tan fuerte. Que destruyó. Al Gaogod. La única esperanza. Era que formara. Al Gaohunter. Pero aún. Era muy débil. Por lo que usó. La máscara sellada del lobo oscuro. Con la que obtuvo. Un increíble poder. Venciendo así. Al villano. Pero a cambio. De perder. Su corazón. Convirtiéndose en un orc. Le pidió a sus amigos. Que lo sellaran. Y así fue. Hasta que lo liberaron. Solo podía recordar. Que quería venganza. El eclipse termina. Y vuelve a su forma malvada. Los chicos están en peligro. Pero el visón llama a sus amigos. El Gaorrinos. Y el Gaomadillo. Estos serán las nuevas piernas. Del Gaohking. Gracias a su gran velocidad. Le dan pelea. Y al lanzar. Al pequeñito. Como un balón de fútbol. Con el Rhino Chutes. Consiguen impactar directo. En su mecha. De esta manera. Por fin. Lo derrotan. Rompen la maldición. Y vuelve a ser. Siro gane. Quieren que se una a ellos. Pero este no se siente digno. De ser parte del equipo. Resulta que cuando estuvo. Siendo manipulado. Le entregó las joyas a Ura. Por lo que intenta engañarlo. Haciéndose pasar por malo. Para recuperarlas. Aún así. Fue atrapado. Le dan una paliza. Y al intentar llamar a sus animales. No le responden. El malvado utiliza el poder de las joyas. Para crear al Org Chimera. Cuando los demás van a combatirlo. La tienen complicada. Van a ser derrotados. Por lo que Siro gane. Se avalaza contra el monstruo. No tiene oportunidad. Sin poderes. Resulta muy lastimado. Y es cuando se llena de un gran valor. Por proteger a los demás. Que sus compañeros le responden. Con su fuerza. Forman. El G-Brain Spawn. Con el que se transforma. Gao Access. En Gao Silver. Con el Gao Hustle Rod. Cambiándolo al Saber Mode. Lo daña. Con el Sniper Mode. Le dispara para debilitarlo. Y con el Break Mode. Cuega Pull. Su Finisher. Con el que lo acaba. Al crecer. Este llama a sus animales purificados. Formando así. Al Heaku Yogatai. Gao Hunter Justice. Juntos lanzan. El Animal Basto. Junto al Rhino Shoot. Y con la Cherche de Demon. Phantom Revolver. Lo destruyen. Luego va donde Ura. Y con su Silver Wolf Full Moon Slash. Lo aniquila. Recuperando las joyas. Y regresándoselas a sus nuevos compañeros. Tras ello. Decide marcharse. Hacia donde el viento lo guíe. Aún así. Gakula entrega su chaqueta. Y sin decir nada. Pactan que seguirán. Luchando juntos. Una nueva villana aparece. Unihime. Al combatirla. El lobo se convierte. En el Wolf Router. Una genial motocicleta. Luego. Al vencerla. Se dan cuenta. Que era Suezue. Resulta que cuando Ura fue destruido. Quedó una parte de él. Esta le brindó sus poderes. Sin embargo. Ya que fue derrotada. Escapa. Sirogane se adentra en una taberna. En la que el dueño le enseñan movimientos de pull. Luego. Siente una fuerza familiar. Ha regresado a la vida. Roki. Tienen un uno pa' uno sin camiseta. Cuando los chicos llegan a ayudar. Esta les dice que no se metan. Pero el malvado lo va a asesinar. Es justo entonces. Que Sae no puede quedarse quieta. Y lo salva. Al preguntarle por qué lo hace. Esta le dice. Que le está devolviendo el favor. De cuando Sae no su pierna. Poco a poco. Comienza a entender. Que debe trabajar en equipo. Por lo que juntos. Combaten al lobo. Y lo destruyen. Por fin. Va a abrir su corazón a los demás. Sin embargo. Más pronto que tarde. Se dan cuenta. Que Ura no estaba muerto. Andaba de parranda. Y les revela. Que aunque hayan acabado con Roki. En realidad. Aquel espíritu maligno. Sigue con vida. Canalizando su energía. Les da un power up. A Yabaiba y Suezue. Con nuevas armaduras. Van con el monstruo de turno a combatir. Este tiene el poder. De encerrar a los megas en una olla. Dejar en apietos. Una pluma llega a la roca. Y cayendo en el agua sagrada. Se convierte en un huevo. Del cual sale Piyo. Bueno. Una parte de él. Que es bastante agresivo. Los chicos van a pelear. Y le demuestran que merecen ser ayudados. Así que el polluelo. Vuelve a ser el Soulbeard. Para que ahora. Utilizando a los animales. Que no fueron capturados. Formen. Al Hiakuyo Betai. Gaomusle Striker. Con el que lo derrotan. Y salvan a los demás. Un orc de boliche. Va a luchar y los derrota. Kai sabe como vencerlo. Y va al viejo bauling. Que ahora es el conserje. Y conocemos su historia. Don. Era el mejor jugador. Pero ya siendo viejo. Su muñeca quedó lastimada. Su sueño era transmitirle. Todos sus conocimientos. A alguien que continuara con su legado. Y conoció a Kai. Pero este. De un día a otro se marchó. Porque tenía que salvar el mundo. No quiere ayudarlo. Debido a que no conoce. Esa parte de la historia. Y al intentar practicar por su cuenta. Entiende que es algo muy importante. Por lo que le enseña. El Tornado Spin. Y al ir a luchar. Los mechas son lastimados. Por lo que forman. Una nueva combinación. El Gao King. Con el Gao Hammerhead. Y el Gao Wolf. Y utilizando el armadillo como una bola. Con su técnica recién aprendida. Destruyen. Al malo de turno. Resulta que todos los monstruos. Que han destruido. Desde que apareció el espíritu maligno. Han ido incrementando su fuerza. Para que el siguiente sea mucho más poderoso. Creando un Ork Tumba. Lo vencen fácilmente. Pero al crecer. Demuestra su potencial. Al herir gravemente a los animales. Justo cuando pareciese que están perdidos. El Gao Deer aparece. Yace dormir al malvado. Posponiendo temporalmente el encuentro. Con su ayuda podrán derrotarlo. Pero deben convencerlo. Y conocemos más sobre el pasado de Shirogane. Este solía tocar su melodía junto a Murasaki. Quien cantaba para el ciervo. El problema. Es que un día. Los malos atacaron. Y ella salió lastimada de su garganta. Ya no podía cantar. Queriendo disculparse por ello. Va hasta el valle de la bruma negra. Y Tetubu guiada por el Gaugod. Lo acompaña. Y tal y como lo hacía su abuela. Canta. El lobo le promete. Que protegerá su voz. Mientras la tumba despierta. Y los chicos combaten. Aunque la tienen complicada. Descubren como vencerlo. Y lo destruyen. Ven como la energía se acumula. El siguiente Org. Será mucho más poderoso. No saben que hacer. Hasta que llega el Gaudir. Siendo ahora. Un completo aliado de los Rangers. Utiliza su poder. Para sellar. Esas oscuras fuerzas. Y sanar a los mechas heridos. La guardiana le menciona a Shirogane. Que le prometió al ciervo. Que cantarán para él. Todos los días. Por lo que tendrá. Que acompañarla. Sin embargo. Ura no se rinde. La energía fue sellada. Pero no exterminada. Por lo que al ocurrir. Un eclipse entre este y la luna. Puede manipular. A los animales de Gaug Silver. Lo derrotan. Y ahora su objetivo. Es que la fuerza oscura. Lo posea. Para que vuelva a ser Roki. Con su propia arma. Rompa en el sello. Y se resiste ante su viejo yo. En una intensa lucha. Consigue ganar. Haciendo que sus compañeros. Vuelvan a la normalidad. Aún así. El villano ya lo esperaba. Le queda su último as bajo la manga. Y ahora que la energía fue rechazada. Aprovecha de obtenerla. Para transformarse. En su forma definitiva. Con un inconmensurable poder. Derrota fácilmente al equipo. Con sus finishers. No pueden ni tocarlo. Y caen. En una profunda desesperación. El azul se levanta. Y lleno de una gran rabia. Se abalanza contra este. Sin embargo. Ura lo toma. Y con una enorme descarga. Le rompe el casco. Haciendo que caiga. Y Kai. Muere. Esto se volvió. Seinen de golpe. Completamente enfurecidos. Gaku y Sotaro lo atacan. Pero más pronto que tarde. También son asesinados. Sai quiere usar el poder del ciervo. Para curarlos. Pero son enemigos más rápido. Y también. Pierde la vida. Kakeru y Shirogane no se quedan atrás. Aunque no le pueden hacer nada. Y cuando van a caer. El Gaogod. Los teletransporta a la base. Y se lleva. Los cuerpos. Con la moral por los suelos. No quieren seguir peleando. Sin embargo. Oyen las voces de los inocentes en peligro. Y se determinan a combatir. Mientras. En el más allá. Los cuatro se encuentran con un niño. Quien les muestra lo que está pasando. Si quieren ayudar a sus amigos. Deberán unir. Cuatro piezas de un rompecabezas. Mientras caen. A un lago de la Vardiente. Estos se llenan de valor. Y para salvar a los demás. Se sacrifican. Uniéndolas. Expresando sus deseos. Le brindan una nueva arma. Shishi. El Falcon Summoner. La cual es tan poderosa. Que con solo un disparo. Derrota al malvado. Vuelve en forma de gigante. Y al conseguir la joya. Sabe que hacer. Llama a su nuevo animal. Desde el volcán del Animarium. Surge. El Gaofalcón. A su vez. Que sus compañeros son resucitados. No saben exactamente que pasó. Pero ya que están vivos. Una vez más. Unen al halcón. Con la jirafa. Rino. Armadillo y ciervo. Para formar. Al Hiyawa Yogatai. Gao Icarus. Con la capacidad de volar. Protegerse de los ataques enemigos. Velocidad. Agilidad. La habilidad de paralizar. Y con su finisher. El Icarus Dynamite. Por fin. Lo vencen. Vuelve a su forma normal. Pero solo para ser rematado. Destruyéndolo. De una vez por todas. Terminando así. El segundo arco. Y con esto. Llegamos al especial de VHS. Estrenado el primero de octubre del 2001. Hiyakuyu Sentai. Gao Ranger. Super Video. Showdown. Gao Ranger versus Gao Silver. Sirogane llega a la base a retar a los héroes. Deben decirle. Los cinco principios que los guían. Uno. Los Gao Rangers deben tener un corazón tierno. No ser rudos con quienes necesiten ayuda. Y luchar por la verdadera justicia. Dos. Los Gao Rangers siempre deben tener la cabeza fría. Y mantener la compostura. No dejarse llevar. Por las fuertes emociones negativas en una batalla. Tres. Los Gao Rangers deben tener un apasionado valor. El coraje que les permitirá enfrentarse a todo peligro. Cuatro. Los Gao Rangers deben tener grandes sueños para nunca perder su rumbo. Y salvar los sueños de los demás. Y cinco. Los Gao Rangers siempre deben mantener fuertes lazos con sus amigos. Al pasar la prueba. Surge un huevo. Del cual sale otro pillo. El Gao God y este. Los llenan de energías para seguir combatiendo. También podemos decir que más o menos por este punto. Ocurre el CD Drama. Heaku Yu Sentai Gao Ranger. Gao Axe CD. Gao Panda. Arawaru. Un Orc. Hombre de nieve los ataca. Y congela sus poderes no siendo capaces de usarlos. Hasta que llega un nuevo mecha. El Gao Panda. Quien llena el malvado permitiéndole a los héroes pelear. Con el Gao King lo derrotan. Y salvan el día. El Gao Panda desaparece sin que se den cuenta. Y volviendo a la serie. Comenzamos el tercer arco. Tokio es atacada. Y al ir a investigar. Notan como el estadio de béisbol es atentado. Ahora si. Es personal. Aquí se hallan con el último duque de alto rango. Rasetsu. El cual posee dos focas principales. Una con voz femenina. Y otra con voz masculina. Es conocido como el príncipe de la oscuridad. Y tiene un apetito voraz. Trae consigo sus propios duques Orcs. Y al herir a los héroes desaparecen. El siguiente ataque. Es en la capital de Kamuino. Kakeru se encuentra con un niño que se hace llamar Futaro. Este quiere defender su hogar. Pero los chicos se encargan. Minen sus fuerzas. Y vuelven a huir. Rasetsu absorbe la energía de Yabaiba y Suezue. Para dárselas a sus secuaces. Al pelear una vez más. El villano huele deliciosa comida. Resulta que le había preparado a la guardiana. Para ir a amistarse con el pequeño. Gauzilver la va a proteger. Y los chicos aprovechan que su jefe no está. Para acabar con los malvados. Aún así se engrandecen. Y al momento de querer llamar a sus animales. Las joyas no responden. No entienden que ocurre. Hasta que Futaro los lleva a unas misteriosas rocas. En donde está escrito Sirogane. Y entiende que este es el monumento a los caídos. Este fue el mismo lugar en el que batallaron. Hace mil años. Y los espíritus de los antiguos guerreros. Buscan la paz. Interfiriendo con los mechas. Pidiéndoles por favor que los dejen combatir. Rezan para salvar a los chicos. Esta se arma. Y pueden llamar al mecha. Con su mejor combinación. Destruyen a los duques. Y honran a los antiguos elegidos. Y luego de conocer al monstruo que disfruta cocinar. Pero no pelear. Pero luego igual tienen que derrotarlo. Por ser manipulado por el villano. Se enfrentan a otro enemigo. Que al crecer. Bloquea el sonido que emiten las Royal Beast Blades. Con su música. Haciendo que los animales no pueden escuchar su invocación. Y cuando pareciera que no tendrían escapatoria. Otros aparecen. El Gao Lion Negro. Gao Condor. Gao South Shark. Gao Buffalo. Y Gao Jaguar. Que se unen para formar. Al Gao Goto. Que los ayuda a destruir al malvado. Tras el combate. Le preguntan. Como es posible que se haya manifestado físicamente. Si se supone que murió hace mil años. Sin embargo. No les responde. Y desaparece. Tras pasar un día. En el parque de diversiones. Y derrotar al hermano de Yabaiba. Futaro menciona que cree conocer a Gao Silver. Desde hace bastante tiempo. Un nuevo orc puede manipular a los mechas. Haciendo que se enfrenten entre sí. Los chicos no pueden detenerlos. Hasta que llega el niño. Y cuando va a ser atacado. Desata un misterioso viento. Y sin resistar. Los robots le obedecen. Cae desmayado. Y tras ello. Salvan el día. Luego viendo la tele. Futaro se entera de todo lo que el humano. Ha estado causando al planeta. Calentamiento global. Deforestación. Millones de animales muertos. Comienza a creer. Que la gente. No es digna de ser los que defiendan la tierra. Por lo que huye. Y se topa con los villanos. Estos le enseñan las consecuencias. De los actos de las personas. En un basurero lleno de chatarra. Observan todos sus desperdicios. Y como de estos. Y sus emociones negativas. Surgen los mismísimos orcs. La humanidad. Es la que realmente. Está destruyendo al mundo. Por lo que van a combatir. Y demuestra tener. Una increíble fuerza. Luego. Frente a los héroes. Les enseña quienes en verdad. Revelando ser. El mismísimo. Gao God. Quien ha llegado a la conclusión. De que no estará en ningún lado. Toma los animales de los Gao Rangers. Y se los lleva. Abandonándolos. Tetomu va hasta el Animarium. Para rogarle que cambie de idea. Sin embargo. Al llegar. Se da cuenta. Que no solamente no están. Sino que ahora. Es una isla desierta. Un nuevo monstruo ataca. Y aunque no tienen ánimos de pelear. Van de todas formas. Se dan cuenta. Que las mismas personas. Se ayudan entre ellos. Por el deseo de vivir. Lo que nos hace llenar de determinación. Para combatir. Mientras. Shirogane. No quiere ir. Va al viejo monumento de los caídos. En donde Futaro aparece. Mencionándole. Que abandona esta era. Y se vaya con él. No obstante. Al escuchar que sus amigos. Aún no se rinden. Va con ellos. Juntos. Derrotan al malvado. Y al crecer. Es gracias a su voluntad. Que sus animales regresan. La guardiana llega. Y le dice a los chicos. Que le brinden sus fuerzas. Uniendo sus corazones. Forman. Al Heaku Yogatai. Gao Hunter Blue Moon. Y en el encuentro. El Gao God se manifiesta. Diciendo que quiere luchar junto a su amigo. Una vez más. Con la espada del dios salvaje. Y el corazón de la luna azul. Se lo revientan. Y vuelve a hablar con el equipo. Como Futaro. Cambia sus ropas. Haciendo que lo reconozcan. Como aquel niño que vieron en el más allá. Y les revela. Que los estaba poniendo a prueba. A pesar de que los humanos cometan errores. Pueden aprender de ellos para mejorar. No tuvieron a sus animales. Y aún así. No se rindieron. Han demostrado ser dignos. De proteger el mundo. Gao Silver le pregunta. Si lo volverá a ver. Este asiente. Y el Gao God. Se marcha. Dejando el futuro. En sus manos. Y con esto llegamos. A la segunda y última película. Estrenada el 22 de septiembre del 2001. Que conmemora el 50 aniversario de Toei. Esto es. Hiakuyo Sentai. Gaorenja. Hinojama. Hoeru. La montaña de fuego. Ruge. Tras luchar contra los malvados. Son tragados por un portal espacio-tiempo. Que los lleva a otra dimensión. A una isla. En la que sus habitantes son víctimas de los orcs. Hades, Zeus y Poseidón. Quienes secuestran a Tetumus. Aquí conocen a Kaito. El guerrero. Y a Iriya. La princesa. Junto a los héroes. Inician una rebelión atacando su castillo. En donde descubren que la guardiana está sana y salva. Porque le dieron mucha comida. Y la emborracharon. Pero también consiguen lo que necesitaban. Una gema. Al huir con el tesoro. Kaito es asesinado. Los chicos eliminan a los orcs. Y cuando crecen están en aprietos. Pues sus animales no pueden escuchar su llamado. Hasta que entonces ocurre el eclipse de las tres lunas. El ritual que necesitaban para despertar los poderes de la gema. Revelando que se trata de una joya Gao. Con este adesatan desde el volcán de la isla. Al Gao Kong. Con su fuerte rugido. Aparecen los demás mechas. Y se combinan para formar. Al Hiaku Yugatai. Gao Naito. Al acabar rápidamente con uno de ellos. Los otros dos se aprovechan de la ventaja numérica. Hasta que aparece. El Gao Goto. Quien se une al combate. Y juntos. Gracias al finisher. Bigborn final. Destruyen. A los malvados. Y salvan el día. Luego. Gracias a la misma daidad. Pueden regresar a su mundo. Despidiéndose de la gente. Y de su guardián. Regresando a la serie. Un malvado se amista con los niños. Y al ver que no ha hecho nada malo. El rojo también se hace su amigo. Demostrándole su confianza. Le entrega su jifón. Y demuestra que en realidad era malo. De igual manera lo derrotan. Y los Gao Rangers salvan la navidad. Rasetsu llama un nuevo duque Org. Dorodoro el ninja. Y ordena junto a los demás. Infiltrarse en la roca de noche. Para secuestrar a Tetomo. Aunque su plan falla. Porque su sueño toca el agua sagrada. Y es lastimada. Luego. El malvado distrae al equipo. Con sus ilusiones. Mientras. Que la duquesa se reivindica. Enfrentándose a la guardiana. Esta cae al agua. Pero esta vez. Lo resiste. Revelando que su cuerno. Fue cortado. Para que no le pase nada. Dorodoro le dijo que volverá a crecer. Con esto consigue capturarla. Y al llevarla con su jefe. Comienza a sentirse mal. Resulta que todo fue una mentira. El haberse quitado el cuerno. Fue el mayor error. Sobre todo. Cuando revela que su plan. Era tenerla. Solo para que le cocine. Al preguntarle. Si sacrificó. A una aliada por eso. Le responde que solo la estaba utilizando. Tratándola. Como basura. Los chicos llegan. Y llenos de ira. Utilizan su finisher. No obstante. Rasetsu se escuda. Con el cuerpo de su secuaz. Sue Sue. Muere. Y se llevan a Tetomo. Sin que el equipo. Pueda hacer nada. En la siguiente batalla. El ninja crea una copia de ellos. Con sus sombras. Si las atacan. Son estos. Quienes reciben el daño. Jabairo aparece. Con la última receta de su amiga. Pero su comida. Es desperdiciada. Esto lo enfada. Y se lleva a la guardiana. Para que cocine. De esa manera. Sería perdonado. Y los rangers salvados. Pero una vez más. Tira lo que cocinó. Donodoro le quiere hacer pagar. Por su insolencia. Y lo ataca con su técnica. Este se cubre con un espejo. Y se la regresa. Creando. Una copia de este. Kakeru aprovecha el momento. Para atacarla. Y así destruirlo. Aunque cuando crece. Los lleva al reino. De los espíritus orcs. En donde sus almas. Los acechan. Intentan llamar a sus mecas. Pero su melodía. No les llega. Mientras que Rasetsu. Yera yabaiba. Haciendo que huya. Luego lastima a Tetumo. Si no quiere ser su cocinera. No hay razón. Para mantenerla con vida. Y cuando la va a asesinar. Llegan los power animals. A salvarla. Ahuyentando al malvado. Esta quiere ayudar a los chicos. Por lo que le reza al gaogod. Sin embargo. Recuerda sus palabras. Ahora la tierra. Depende de ellos. Esta es la shaman. Por lo que canaliza toda su energía. Brindándosela al león. Con ello. Crean una nueva unión. Entre el gao falcon. Gao shark. Gao tiger. Gao elephant. Y gao lion. Para formar. Al hiakuyo gatai. Gao kentaurus. Que posee el poder suficiente. Como para entrar en dicha dimensión. Con su gran fuerza. Derrota a los espíritus de los malvados. Y al mismísimo. Dorodoro. Regresándolos. A salvo. El villano va hasta donde ellos. Para dar inicio. A su última batalla. Cuando se van a transformar. Sus jifones se rompen. Revelando que cuando kakeru. Le entregó el suyo al orc de navidad. Le implantó un insecto. Que los destruyó. Y gracias a él. Supieron su ubicación. Sin poder transformarse. Intentan pelear. Pero se les es imposible. Gao silver llega. Pero solo. No puede hacer nada. Y también su morfer. Es aniquilado. Ahora que puede hacer lo que quiere. Se come al bicho. Y crece. Con su enorme tamaño. Ataca severamente. La gao rock. Todos se preocupan por Tetomo. Y cuando los va a acabar. Esta llega a los animales. Puedo invocarlos justo a tiempo. Para salvarse. Gracias al gao dir. Que repara los celulares. Vuelven a transformarse. Para llamar. Al gao kentaurus. Y con su finisher. La danza del rey bestia. Por fin. Rasetsu. Es destruido. Los chicos comienzan a reparar la roca. Mientras tienen un episodio de recuento. Recordando los viejos tiempos. Al final. Yabaiba amenaza a la guardiana. Obligándolos a cumplir sus demandas. Así que ordena al gao king. A bailar. Y hacer el moonwalk. Al enseñarles como se hace. Llega a Ogami. Le pega. Y lo derrota. Obligándola a huir. Y luego van a las aguas termales. El duque no sabe que hacer. Pero de pronto. Comienza a oír. La voz de Suezue. A través de su espejo. Le dice que la puede revivir. Por lo que va a la tienda. Y se gasta el dinero para una caña de pescar. Solo le falta. La misma energía con la que fue destruida. Aparece el último. Y más poderoso de los baron orcs. El cual deja al equipo en aprietos. Pero los ayuda. Cuando utilizan su finisher. Absorbe la energía. Y huye haciendo crecer al malvado. Al pelear en grande. La tienen complicada. Cuando sus mechas son dañados. Por lo que para derrotarlo. Combinan a los otros que tienen. Para formar. Algao Icarus. Con otras piernas. Y otros brazos. Los seis. Lo acaban. Luego. Yabaiba se sale con la suya. Y recupera a su amiga. Sin embargo. Gracias a dicho ritual. También revivieron. Los tres grandes duques. Y con esto comenzamos. La recta final de la serie. Los sigos festejan. Porque creen que vencieron. Y se preguntan. Que harán a futuro. La realidad los golpea. Cuando vuelven a ver a Suezue. La cual. Ha incrementado sus poderes. En recompensa. Por haber servido. En la resurrección. De sus líderes. Por lo que ahora posee. El rango de bruja. Los villanos aparecen. Sorprendiéndolos. Han regresado. Con una inmensa fuerza. Les preguntan. Como revivieron. Si acaso esto. Fue obra del amo Orch. A lo que nos revelan. La gran verdad. El amo. No existe. Es solo un símbolo. Que los mantiene unidos. Ellos. Son los verdaderos jefes. Al combinar sus armas. Crean la espada Orch. Y con su propio finisher. Hace que caigan. Los animales llegan. Para defenderlos. Pero al atacarlos. No les hacen nada. Y cuando van a eliminarlos. Estos mismos. Se interponen. Para que los héroes. Puedan escapar. Quedando todos. Muy heridos. Y con la desesperación. De no saber. Como vencerlos. Kakiru se siente mal. Por no haber sido un buen líder. Por lo que va solo. A buscar cualquier pista. Queda inconsciente. Al caer de una gran altura. Y sus amigos lo buscan. Completamente lastimados. No pierden la esperanza. Y lo encuentran vivo. Justo entonces. Tetumbo detecta. Tres señales misteriosas. Y Futaro regresa. Mencionando que esto. Se ha salido de las manos. No esperaba que semejante poder. Pudiese existir. Por lo que decide ayudar. Y revela que existen. Tres estatuillas. Que deben ser destruidas. Para poder entrar en la matrix. Y así poder ganar. Aunque con el cuerpo débil. Al oírlo. Llenan de determinación a los héroes. Y se separan para encontrarlas. Red y Yellow. Demuestran su camaradería. Este último detiene al malvado. Para que su líder. Consiga su objetivo. Blue y Black. Refuerzan el nunca rendirse. El negro usa su voluntad. Y fuerza bruta. Para detener a su enemigo. Mientras que el azul. Nada las profundidades del lago. Para lograr romperla. White y Silver. Luchan contra su oponente. Y es la fuerza del lobo. Quien puede darle cara. Mientras ella corre. Destruyendo la estatua. Con esto. La barrera se rompe. Y tanto Tetumu. Como Futaro. Se adentran. Ahuyentando a la bruja. Esto le permite. Al Gao God. Sellar de una vez por todas. La energía Org. Tras esto. Los Gao Rangers. Y el trío de Duques. Hacen chocar sus finishers. Y entonces. Son nuestros héroes. Quienes salen victoriosos. No obstante. Más pronto que tarde. Sue Sue. Revela. Que estuvo fabricando. Un misterioso núcleo. Y con su brujería. Consigue canalizar. A los tres villanos. Para crear. Al Org definitivo. Senki. El jefe final. Con su fuerza. Causa grandes daños. Y rápidamente. Para cumplir con su objetivo. De drenar la energía del mundo. Para convertirlo en un planeta Org. Se hace crecer. Futaro menciona. Que hace mil años. Heakimaru. También nació. De la unión de los Duques. De alto rango. Vuelve a su forma de Mecha. Y Gao Silver. No quiere que la historia se repita. Por lo que ahora. Luchará. Junto a su amigo. Sin embargo. Bastó. De un solo golpe del villano. Para herir. De gravedad al pequeño. Y aniquilar. Los power animals. De Shirogane. Perdiendo. Sus poderes. Los demás. Llegan en la roca. Y los salvan. Aquí. El Gao God. Les dice que su fuerza. Va más allá. De todo lo que ha conocido. No obstante. Creen que si trabajan en conjunto. Lo podrán derrotar. Tras dichas palabras. Muere. Van hasta el Animarium. Para ganar tiempo. Pero el villano los sigue. Sin ningún problema. Mata al Gao Falcon. Al llamar al Gao Muscle. Se preparan. Gracias al Gao Dir. Lo detienen. Y lo destruyen. No obstante. Debido a su núcleo. Se regenera. Acaba con la combinación. Y los demás. Ahora solo quedan. Los cinco primeros. Quienes con su deseo de proteger al mundo. Se unen por su cuenta. Pero tampoco pueden hacerle nada. Y son aniquilados. Los chicos pierden sus poderes. La isla comienza a descender. Y Senki. Regresa a la tierra. Para invocar. Una lluvia ácida. Anunciándole a la humanidad. Que ha dado inicio. A su final. Tetumuu. Les enseña al equipo. Una espada que le dejó su abuela. Es lo último que les queda. Si consiguen asestarla a su corazón. Lo derrotarán. Por lo que más unidos. Los que nunca lo enfrentan. Aún así. No consiguen hacerle nada. Y su plan. Fracasa. Con los ánimos por los suelos. Es Kakeru quien se levanta. Ante todo pronóstico. Luchará hasta el final. Los demás se determinan a seguirlo. Y gritando sus nombres. Y su objetivo de salvar el mundo. Es. Que escuchan su llamado. Todos los Power Animals. Que han existido. Llegan. Al campo de batalla. Conociendo mechas nuevos. Que se unen a ellos. Asimismo. Han revivido. Aquellos que los representan. Es así. Como lanzan. El rojido de la naturaleza. Multiplicado por mil. En múltiples rayos. Que destrozan el cuerpo del villano. Y con el Finisher. Apuntando a su corazón. El Lord Definitivo Senki. Por fin. Es destruido. Los duques regresan a la Matrix. No saben que hacer. Y comienza a derrumbarse. Quedando sepultados. En esta. Los chicos festejan. Pero saben. Que este. Es el final de sus aventuras. Tetumuel les dice. Que su deber. Será entrar en un profundo sueño. Esperando la próxima llegada. De los orcs. Mientras. Estará en la Gaorrok. En la luna. Les pide. Que cada vez que la miren. Se acuerden de ella. Ogami le dice. Que él no pertenece a esta era. Por lo que quiere acompañarla. No obstante. Le responde. Con que él. Es un humano. No vivirá. Tanto como ella. Les pide sus chaquetas y morfers. Y tras ello. Se despiden. Pasa el tiempo. Y cada uno. Ha seguido con su vida. Sirogane se adapta. Al siglo XXI. Sae sigue practicando. Artes marciales. Enorgulleciendo a su padre. Sotaro trabaja. Con el sueño de iniciar una tienda. Junto a su pareja. Shiori. Kai trabaja en la playa. Como salvavidas. Gaku ha regresado. A la fuerza aérea. Por no contarles. Que fue Gaoyelu. Debe empezar desde cero. Pero mencionan. Que aún es joven. Y tiene potencial. Y Kakeru siguió atendiendo. En la clínica veterinaria. De sus colegas. Aún así. A pesar de estar separados. En su día a día. Siguen reuniéndose. Incluso. Han llegado a juntarse. Con Futaro. Y Tetumo. Una vez más. En el cielo. Siempre estará. El Animarium. Con los animales. Listos. Para proteger. El mundo. Juntos. Demostraron. Que sin importar. A qué se enfrenten. Lucharán. Por los sueños de los demás. Los animales. Los humanos. Y cada ser vivo. Ellos son. Gaoranger. La invasión de los Orcs. Al inicio del siglo XXI. Ha sido detenida. Sin embargo. Estos podrían. Volver a aparecer. Justo en ese entonces. Aquel que sea elegido. Como un nuevo héroe. Podrías. Ser tu. Fin. Si este video te gustó. No olvides darle like. Comentar y suscribirte. Únete a los miembros del canal. Para obtener. Insignias de fidelización. Emojis personalizados. Para los comentarios. Y chats de los estrenos. Y saber cuáles serán los siguientes. Antes que nadie. Muchas gracias a. Suriel Rodríguez. Rion35. Alberto Pino González. Nico. Crio Martínez. Manuel J. Lucero. Fernando. Julio César. Rafa Libua. Isai Saldaña. Emerson Dos Santos. Ale Suárez. Edgar Rivera. Una opinión más. Marco Antonio Ramírez López. Mathieu. Diego Formas. Ranger Mundito. Mario Mendoza. Benjamín Morales. FX Shadow. Loister. Max P. 444 XD. Y a Poketitler. Si haces click aquí. Podrás ver un video. Que seguro te gustará. Y acá. Más sobre Super Sentai. Nos vemos en la próxima. Les ha hablado Nico. Y adiós.